Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Anel Ambris Sánchez y soy nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El día de hoy estoy aquí con ustedes para hablarles sobre un tema más. En este caso se trata del escorbuto. Bueno, ¿y qué es el escorbuto? El escorbuto se trata de una afección grave que se va a desarrollar por presentar niveles excesivamente bajos de vitamina C. Esta deficiencia afecta principalmente a adultos mayores y en estado de desnutrición. En general, las personas que no ingieren suficientes verduras y frutas en una dieta diaria tienen mayor riesgo a desarrollar esta deficiencia, pues en la mayoría de las frutas y de las verduras que consumimos vamos a encontrar esta vitamina. Pueden transcurrir algunos meses antes de que se comiencen a manifestar en nuestro cuerpo los síntomas de la deficiencia de vitamina C. Algunos de los síntomas más comunes del escorbuto son la aparición de moretones en cualquier zona de nuestro cuerpo. Encías sangrantes van a sangrar con muchísima facilidad cuando no lavemos los dientes, incluso cuando se consuma algún alimento. Debilidad general en nuestro cuerpo, fatiga o cansancio sin alguna razón, es decir, sin realizar alguna actividad, podemos sentir la sensación de que estamos cansados. Sarpullido, que son granitos en nuestra piel. El tratamiento siempre debe ser indicado por un profesional de la salud y con una valoración previa del estado de la persona. Generalmente, este tratamiento va a consistir en administrar suplementos de vitamina C en forma de cápsulas o como lo indique el médico. Y pues siempre va a ser importante el consumo de alimentos ricos en esta vitamina como son cítricos. En este caso estamos hablando de naranjas, lima, limón, mandarina, ahorita es época de mandarina, fresas, kiwi, brócoli, pimiento, tomate. Y pues en general es importante que se tenga una alimentación adecuada, balanceada y que incluya todos los grupos de alimentos para así asegurar una correcta nutrición. Espero este tema sea de su utilidad. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.